Y seguramente algunas parlamentarias también han jugado fútbol en la materia. También parlamentarias, sí, por supuesto. Gracias. El diputado Fidel Espinosa tiene la palabra. Muchas gracias, distinguida presidenta. He sido durante toda mi vida, no soy un fanático de la actividad deportiva, en particular del fútbol, y por lo tanto soy de los parlamentarios, como lo ha dicho el diputado Rackler, que hasta el día de hoy practico y soy parte también de la Liga Amateur de Fútbol, por lo tanto me siento plenamente complacido, ¿no es cierto?, con la discusión de este proyecto de ley, que lo que hace es establecer, ¿no es cierto?, el 24 de febrero de cada año como el Día Nacional del Futbolista Amateur. Es cierto, muchos de los diagnósticos que aquí se han dado en la sala, de que falta mucho por realizar en el ámbito del mundo deportivo. Pero sería bastante injusto también no hacer mención, señora presidenta, a los avances importantes que se han logrado desde este propio parlamento, porque a veces somos re buenos para solamente destacar las cosas negativas. Pero yo recuerdo con plena claridad cómo desde la propia Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, que en aquel entonces presidía mi colega diputado Gabriel Asensio, fuimos capaces en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet de poner en discusión en esa comisión para llevarle al Ejecutivo lo que fue la creación, por ejemplo, del 2% del deporte. Y el 2% del deporte ha beneficiado a miles y miles de instituciones de fútbol o del deporte en general, y del fútbol en particular, que antes no tenían la mínima posibilidad de poder acceder a un recurso del Estado. No hay que olvidar que solamente antes existía el Fondo Deporte o todos los fondos del Ministerio del Deporte que eran muy poco accesibles para las instituciones deportivas. Por eso, señor Presidente, yo me siento muy complacido de que hoy día tengamos aquí la oportunidad de estar haciendo un reconocimiento y por eso a través de esta intervención quiero hacerlo a los miles de dirigentes deportivos del fútbol amateur de todo Chile. Porque ellos le dan vía a una actividad que para la sociedad chilena es una actividad tremendamente relevante. ¿Qué distinto sería el país si no tuviéramos una amplia gama de actividad deportiva todos los fines de semana? Donde tenemos a más de medio millón de chilenos jugando fútbol, tanto en el fútbol amateur, tanto en el fútbol profesional, y por qué no decirlo también, disculpe, Presidenta, en el fútbol rural, el fútbol rural tiene una cantidad de instituciones deportivas de enorme actividad semana a semana. Y por eso no me gusta cuando aquí solamente se dice lo negativo. El Parlamento ha sido una contribución para el tema del deporte. En el Parlamento aprobamos en su momento los recursos, perdón, Presidenta, para, por ejemplo, lo que decía el diputado René Manuel García, lo que fue el primer gobierno del presidente Miñera, lo que fue la creación del programa Chile Estadio, que ha permitido, lo cierto, la concreción de importantes iniciativas deportivas de campos sintéticos, lugares donde antes el campeonato solo se podía desarrollar hasta el mes de abril, porque después venían las lluvias y no había ni una posibilidad de hacer deporte. Entonces se ha ido avanzando. Falta mucho, sin lugar a dudas. Falta mucho en el tema del seguro deportivo, en muchas otras materias, pero es muy relevante hoy día destacar, Presidenta, muy importante hoy día destacar de que han habido avances sustanciales, han habido apoyo importante, nadie puede desconocer, el gobierno de la Presidenta Bachelet también, en el ámbito deportivo a través de fondos del INED, con el gran trabajo que desarrolló el Ministro Pablo Esquella, logró apoyar cientos y cientos de campos deportivos que se están hoy día ejecutando para el desarrollo de actividades de ligas del fútbol amateur en todo Chile. Por lo tanto, cada 24 de febrero, el fútbol amateur se debe vestir de fiesta. Y ojalá, en el futuro, también tengamos la posibilidad de poder concretar iniciativas de importante desarrollo en otro ámbito del fútbol, como el fútbol rural, que repito, en el caso de la región que represento, los lagos, concentra más del 50% de las actividades deportivas todos los fines de semana. Es cosa de mirar, ¿no es cierto?, las ligas campesinas, en el campo, ¿no es cierto?, en Purrán, que ofrece a los muermos y cada una de nuestras comunas donde son miles y miles de deportistas que desarrollan actividad. Y no solamente ellos, sino que además sus núcleos familiares que tienen en el fútbol la posibilidad, por cierto, de poder entretenerse, de poder realizar actividad física y contribuir a nuestra sociedad a algo tan importante, evitar muchas veces las enfermedades que el deporte es un canal muy expedito para poder irlas erradicando. Así que, Presidente, por cierto, nuestra bancada, el Partido Socialista, va a votar a favor de este proyecto que establece, repito, al 24 de febrero como de cada año, como el Día Nacional del Fútbol, del Fútbolista Amateur. He dicho, Presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación, diputado Torres.